Bueno, Mónica, ¿a usted cómo le va con el humor? A mí me encanta. Le gusta mucho. Yo me río de todo, sí, hay que disfrutar la vida. ¿Usted sabe de qué se trata la ventriloquía? Más o menos entiendo algo como que hablan con el ombligo, algo así, ¿no? Bueno, depende porque si el personaje... Eso es lo que me decía cuando estaba chiquita. Empecemos porque usted tiene, mejor dicho... Eso es lo que le decían a uno cuando estaba chiquito. Nuestro invitado en el día de hoy es el más prestigioso. El abuelo colombiano y pues viene con sus personajes, el famosísimo Tato y el abuelo Tomás. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Muñoz. Aquí en las vallanas con uno. Oiga, Jorge, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¡Tatico! Hola, abuelo Tomás. Hola, familia. Venga, bien. Hola, bienvenidos. ¿Cómo es el show? ¿Cómo es el show? Eso para los dos. El show de Tato. No, pero dele besito, Mónica. Besito. Beso de su Tato. ¿Pan abuelo? Me lo dio la boca y todo. El abuelo es... ¿Dónde se descuide? Sí. Yo ahí corriendo en la boquita y él me lo dio por acá en la media luna. Oiga, él... Oiga, el de su andeniao. ¡Oye! Andeniao. Oiga, están muy pegados las mañanas del uno. En las mañanas con uno, sí. En las mañanas con uno. Están muy pegados. Tato, nos estás viendo bastante. Bien, bacano. Todos los días. Y la gente los está... Los está viendo bastante. Sí. Sí. Estamos escuchando bastante cosas. Venimos desde Villavicencio. Ay, ¿qué están haciendo por allá, Villavicencio? Estamos haciendo giras por todas partes, ya tú sabes. Con el show de Tato, ya tú sabes. Oye, ahora... Llegó con el flow y todo. Andas con el blimodín. Sí, no, ya tú sabes. Lo que tú sabes es que nosotros los reggaetoneros hablamos así, ya tú sabes, que nosotros siempre tienen... Así que tú estás el terreo y tal. Ah, a mí me gusta el terreo, perra. Mónica sí es reggaetonero. ¿Por qué está usando esta cadena? El blim blim, se llama. El blim blim, mi amor. El blim blim. No dejo el blim blim de todo solo, porque se me está cayendo la chaqueta. Venga, le acomodo la chaqueta a Tato. Venga, venga, venga. Eso, eso. Está igual. Los calores, los fríos que están haciendo en Bogotá. Te afectan la voz. Oiga, abuelo, ¿cómo me le ha ido, abuelo? No, ya sé que dormió el abuelo. Abuelo, después de lo bonito. Abuelo, ¿usted qué hace mirando por allá para las piernas de Mónica? Hágame el favor y respete. ¡Ay, abuelo! Buenos días, señoras y señores. ¿Qué más, abuelo? Muy complacido de estar aquí en... En las mañanas con uno, abuelo. ¿Ah? En las mañanas con uno. ¿Van a perdonarte, el abuelo es un poco sordo? No, yo escribo con la derecha. Yo sí, sí. Abuelo, abuelo, ¿qué es lo que más le ha gustado en las mañanas con uno? Adivine. ¿Qué? Se me han testatotas que tiene usted. Ay, abuelo. ¿Cuánto calza en trasier? No, ya, abuelo, por favor. Ay, pero es que él tiene como rayos X y todo. Esas gafas. ¿Cómo le ha ido con su discípulo? No sea, grosero, que no puede decir esas cosas aquí en la televisión, porque son las mañanas. No, pero con su discípulo, tatico. Ah, sí, bien, bien. No, señor, bendícelo, pero no lo multipliques. Oiga, que equipo pandacano, están trabajando muy chévere, me gusta, me gusta. Sí, ¿cómo ves la energía, Tato? Acá no, sí, no, yo entré y energía, energía, sí, gracias, Dios, no como en la casa de nosotros que la cortaron por no pagar el recibo. Ya, abuelo, abuelo, abuelo. ¿Y quién era el encargado de pagar el recibo, Tato? Pues Jorge. No, mi papá. Pues Jorge. Oiga, don Jorge. ¿No te veo desde Inravisión con María, sí? Sí, desde hace rato, así como 15 años. Ah, pero es que ustedes ya se conocían. Sí, ya, ya, desde bien atrás. Sí. Oiga, don Jorjito, don Jorjito, deje a don Tato y al abuelo ahí ustedes, muchachos, por favor. No se puede, es que yo no puedo, yo soy la estrecha. La estrecha. No sabes que soy sencillo, además. Ah, tan sencillo. Sencillo y reggaetonero. Por eso solamente utiliza un bling bling. No, sí, sí. ¿Y los dientes, los dientes, yo? ¿Yo los dientes? Ah, vea, por ahí tiene la muela con cobertura de oro y todo. Jorjito, ¿desde hace cuánto anda usted con el show de Tato y del abuelo y con todo eso? Tato tiene 22 años cumpleaños este año. El 5 de julio, ¿no? El 5 de julio. ¡Eh, se está en el cumpleaños! Sí, se está en el cumpleaños de Tato. ¡Antusión! Sí, señor, 22 años cumpleaños. ¿Y el abuelo? ¿Y el abuelo cuántos tiene? Yo tengo, eso fue en 1934. Uy, ¿eso cuánto vas fumando entonces? Entonces... Háganme el favor. ¡Eh, que tengo 84 años! Pero estás enterito. Gracias, y eso que no me iba a decir... ¡Ya, abuelo, ya, camacho! El abuelo es tremendo también. Sí, tremendo. Oiga, y esos camarógrafos que tienen aquí son... ¡Jodidos! ¿Es uno de ese campo que tiene cara marihuana? No, 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 abuelo. Ahí, también los conoces, también los... Porque todos los invitados que vienen aquí conocen a los camarógrafos. Eso también. Aquí tenemos la historia de la televisión en tres tomos. Tomo uno, dos y tres. Y la grúa. Y le... Sí, sí, sí. Y Pedrito. Bueno, señor, el show de Tato, ¿cuántos personajes trae? El show de Tato tiene seis personajes. Sí. Son Tato, Tito, el abuelo Tomás, la abuela Tere, Teo. Y la última, que ahorita llegó, que se llama Tránsito Tatiana. ¿Tránsito Tatiana? Sí, es una empleada de servicio. ¿Qué fijación tiene usted con la tesis y se llama Jorge? Pues el nombre... El nombre inició con Tato porque la primera vez que hicimos un show, lo hicimos hace 22 años en un colegio, el Día de la Madre. ¿Usted estaba en el colegio, me imagino? No, yo estaba prestando servicio militar. Ah, estaba prestando. Sí. Y resulta que... No, quítamela, tienes que está haciendo calor con las luces, si quieres quítamela. Ah, tranquilo, claro, yo te ayudo. Suavecito. Suavecito. Vamos, mami, tú puedes. Suavecito. No tiene música de... Suavecito, suavecito. Vamos, vamos, vamos. Y arrancaron hace 20 años. Sí, y entonces estábamos en el show con las madres y había un bebé en primera fila y le gritaba a la mamá, mire, tato, mire, tato. Y la mamá le decía, no es un gato, es un mico. Y el bebé seguía con su mire, tato, mire, tato. Y yo, no, pues ahí está el nombre, tato. Y después vino Tita, que era la novia de Tato. Ok. La voz era muy, muy aguda, muy difícil de hacer y se convirtió en Tomá, en el tío Tavo, se convirtió en Tontín. Nos gustó mucho hasta que lo último quedó el abuelo Tomás y es este personaje que tenemos hoy también. El abuelo Tomás, sí. Entonces, desde que salió Tato, seguimos con nosotros con los nombres, con la T. El abuelo Tomás, Tato, entonces Tránsito Tatiana es la más reciente. Es la más reciente, es una abuela de servicio. La abuela Tere, que por ahí vino también, quería saludarlo. Tránsito Tatiana, ¿por qué ese nombre tan curioso? Tránsito, ella es de Boyacá. De Boyacá. Ella es boyacense, sí. No, es una empleada muy peculiar. Sí. Ah, ok, ok. No, para eso sí es buena, ¿para qué? Sí. Sí, la va bien los platos, la hacha bien. Peculiar, señor, peculiar. Ah, no. No sé qué es. Distinta, es chévere. Genera recordación. Genera recordación, Tatico. ¿De qué se ríe, abuelo? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Dele un poquito de arománica, abuelo. No, 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 para el otro lado, no, en el tinto no, abuelo. No, abuelo. No, yo no los trago, yo no los trago. El abuelo está gripado. Es que últimamente con este cambio de clima todos nos enfermamos. No, 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 no. Oigan, los invito, los invito a ustedes en este preciso instante a Tato, al abuelo, al abuelo Tomás y a Jorge. Nos vamos de vacaciones, ¿cómo les va a ustedes con las vacaciones? Yo acabo de llegar de vacaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Cartagena, Barú. Uy, qué rico. Playa privada. Sí. Qué delicia, qué delicia. Con la nena, yate. Claro, puro un inglés. Ay, qué vida tan sufrida. Y el abuelo lo acompañó, Tato. A mí me saquen. No, no lo llevan, abuelo. O no lo dejan en la casa, no saben ni. O no lo dejan en esas maletas, no saben ni. Están de todas formas. No, le faltó un bronceadito. Vamos a hablar un poquito, pasito, porque el abuelo Tomás se durmió. Está haciendo la siesta. Sí, está haciendo la siestica, el desayuno. Entonces, llegó la abuela Tere. Abuela Tere, ¿cómo están? ¡Miren cómo es! ¡Preciosa, buenos días! ¡Guapísima! Gracias, estoy feliz. Se cambió el look, abuelita Tere. Sí, mi amor, toca. Le luce mucho el rosado. Gracias, Dede, qué lindo estás. Gracias. Te amo, Jorjito. A ver, abuelita. Es como se saluda una dama, por Dios. Me emocioné, qué calor que te ha sido. Cuidado, cuidado, no. ¡Réjate que no se dan los cucos, abuela! Estoy más contenta que en un informe estrenando cama. ¿Cómo así? Porque estoy aquí con Jorjito. Gracias, abuelita. ¿Cuánto cansa, Jorge? Yo 43, abuelita, mire eso. Así me lo recetó el chef. No, no, no. Se dice así me lo recetó el doctor. Y es que yo lo quiero para remedio, no. Venga, abuela, ese es el un alzullo, ¿qué? Es una lenteja pegada. No, mi amor, es que con tanto estiramiento que me han hecho, ese es el ombligo que ya lo tengo aquí. ¿El ombligo ya le vino a dar a la cama? A mí me sale bardo, chidera. ¿Cuántas cirugías se ha hecho ya? Bueno, no me da pena decirlo, a mí 74 años. ¿74 años? Usted le alcanzó a dar clase a Amparito, supongo. Ella es compañera mía del colegio. Bueno, no digo más porque me prohibieron hablar de ella, de mi compañera. Tengo 14 cirugías. ¿14? Bueno, ¿y en dónde? Bueno, me hice las tochecas, me hice la lipo, la cola, las piernas, la tapada. ¿Y las piernas qué se hizo? ¿Cómo así que las piernas? Sí, ahora hay un nuevo sistema, mi amor, tú deberías trobarlo para que se las anchen un poquito, que está como flaca. Sí, me falta un poquito y también como que se quitó las varices, porque la última vez que la vida está llena. Y me hice una que chisne de lo chismoso. ¿En serio? Les tengo chisne de lo chismosos. ¿Qué pasó ahora? Una conocida presentadora de televisión, actriz, casi cantante, no digo el nombre para que Amparito no se ponga mal. Sí. Se mandó a hacer una cirugía especial que me mandé a hacer yo también. Ah, se antojó. La litovaginotlastia, es buenísima. Uy, eso suena fuerte. Suena fuerte, sí. Extraño. Soy señorita otra vez. Venga, abuela, ¿y qué anda haciendo por estos días? Bueno, estamos en Cabaret, en las noches de Cabaret. Sí. Sí. La invitación, ¿cómo es, abuela? Invítenos. Espectacular. A todos ustedes los invitamos esta noche, es increíble, es en Cabaret, no sé, Lentejuelas. Con Sandrita Guzmán. Sandra Guzmán, espectacular mujer, qué linda. Estamos jueves, viernes y sábados a las ocho y treinta de la noche en Cabaret. Jueves, viernes y sábado en Cabaret, ahí en el Centro Comercial Hacienda Santa Barba. Cuando quieras, mi amor, me llegas. Claro, este fin de semana, este fin de semana nos vemos allá, abuelita, claro que lo voy a acompañar. Abuela, te estiraré ansiosa. Si lo vas, le rompes el corazón hasta por abuelita. No, y yo le rompo a la abuela porque condenó años, sí. Ay, abuela, ¿cuántos años tiene la abuela? 74 años. ¿74? Y soy nueca, te conviene. Abuela, por favor. Come años la abuela, no se nota. Sí, sí, gracias, Tandilla. No solo años, Dios mío. Así le dicen a Amparito, yo es mayor que yo. Abuela, por favor. No dice Amparo, ¿qué? No sé, no sé. Amparo, sí, Amparo. Hay muchos Amparos en este país, en otro país, en otro lado. Bueno, ahí está Tato, está el abuelo, está la abuela Tere, está Tito, que es el pequeñito. Ay, es precioso. ¿Es su nieto o su bisnieto, abuela? No, es, digamos que es saniliar y dejar. Venga, abuela, abuela, ¿cómo le va con la salud? ¿Cómo está? Tiene, amor, dichos. Regia. Regia. Yo hago un chequeer, sí, sí. Como un roble. Y estamos aquí en las mañanas con uno con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos nuevo invitado, Chico, Tito. Sí, Tito. Hola, Tito. Buenos días, señoras y señores. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien. Esa es una pelota, el chino. Sí, sí. ¿Por qué trata así a su hermanito? No, lo que pasa es que, man, yo no sé por qué le dan tanta dieta y uno no... Ay, pero es que es muy lindo, ahí está, bonito, lindo. Muchas gracias, un besito. Ay, besito. Ay, qué ternura. No, pero ¿qué? Venga, vení uno a mí. Oiga, Tato, hágame el favor. No, pero de otro. Tato es bien celoso. Sí, sí, sí. Oiga, Tato, se van a presentar entonces jueves, viernes y sábado en Cabaret. Sí, señor. ¿Hasta cuándo va a estar la temporada del show de Tato? Noches de Cabaret con el show de Tato hasta el 22 de marzo. Jueves, jueves, viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche están cordialmente invitados todos. Entonces está la abuela Tere, el abuelo Tomás, está Tato, está Tito, está... Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Por el resto, ustedes son más, son toda una familia. No, sí, pero lo que pasa es que el otro no alcanzó tal bus. Ah, sí. ¿Cómo así? No tres supuestos, sino para los que cutieran en el carro. Ah. Entonces no cutieron más en el carro, nos tocó así. Que compren una van para este año. Es usted que tiene plata, hermano. Bueno, vamos a regalar pases entonces para que los vayan a ver o qué. ¿Cuántos pases dobles quieren? No sé, ¿cuántos nos van a dar ustedes, los que quieran? ¿Cuántos propone Tato? Hagámosle tres de una. Tres. Tres pases dobles. Va para esa. Para que los vayan nos vean. El Twitter, el Twitter de Tato, ¿cuál es el suyo? El Twitter es arroba el show de Tato, guión bajo. Arroba el show de Tato, guión bajo. Ahí está, arroba el show de Tato, guión bajo. El show de Tato, guión bajo. Arroba el show de Tato, guión bajo. Y simplemente, obviamente, referencian en las mañanas con uno. También arroba mananas con uno. ¿Mananas? Mananas. Mananas, mamá, 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 mamá. ¿Estás pensando en banana? Parece un niño. Sí. Mananas, no. Sabe que sí, ahora que lo veo, se parece un niño. Oiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tatico, Tito, el abuelo, todos. Gracias por estar. Y pues bueno, ya saben, jueves, viernes y sábados en Cabaret, el show de Tato.